Mi amor se fue, no sé por qué, te quiero ver, vuelve bebé Mi amor se fue, no sé por qué, te quiero ver, vuelve bebé Mi amor se fue, no sé por qué, te quiero ver, vuelve bebé Una tarde tan normal, escuchando nuestro tema Dijiste que me querías y rompiste los esquemas Empecé a sentir algo extraño pero sincero Me engañé con tus palabras, en realidad era un te quiero Yo no sé ni qué hacer si no tengo tu querer Mi cabeza me da vueltas cuando no te tengo cerca Llevo días sin dormir pensando tan solo en ti Dime si tú me mentías cuando decías que me quería Yo nunca te mentía cuando decía que te quería Y tú solo te reías pensando que era mentira Dime si estás en algún lugar Bebé, yo siempre te voy a mal Dime por qué tú ya no estás Dime por qué ya no estás, nunca te voy a olvidar Siento frío si tú no estás El pastel baby Mami vuelve, que solo yo quiero amarte Tenerte para mí como si fueras un diamante Recuerdo aquellos días cuando íbamos al parque Que tú me contabas cosas que eran más interesantes Que siempre me quería, que a mi lado estaría Que alejarte tú de mí, no lo soportarías Y ahora me doy cuenta de que todo era mentira Pero aún así te quiero, aunque tu amor no fue sincero Y voy a luchar por ti con mi alma de guerrero No sé por qué me dejaste si nunca te puse pero Yo solo quería darte todo mi bello amor Yo era un hombre sano y me rompiste el corazón Quizás tú tengas la razón, pero es que yo no la sé Y si yo soy el culpable, perdona, vuelve otra vez Mi amor se fue, no sé por qué Te quiero ver, vuelve bebé Mi amor se fue, no sé por qué Te quiero ver, vuelve bebé Mi amor se fue, no sé por qué Te quiero ver, vuelve bebé Con mi vuelve yo te quiero y tú lo sabes que sí Y aunque tú me abandonaste sigo detrás de ti Entiende que sin ti yo solo me voy a morir Como una gente sin oxígeno no puede vivir Me paso el día entero esperándote aquí Pero como tú no llegas yo te salgo a buscar Te llamo y no te encuentro y sigo con mi soledad No sé si piensas que en el mundo yo estoy de más En ti solo hay malicia, no conoces la humildad Y tú solo me mentías, no decías la verdad Yo no sé cómo de ti, yo me pude enamorar Me decían que era mala y yo no creía na' Mira qué casualidad, tú andabas atrás de mí Ahora de mí no quieres na' Pero no importa lo que digas, por tu amor voy a luchar Y por más que tú minorías, atrás de ti yo voy a estar Mejor olvidemos todo y empecemos desde cero Estoy dispuesto a lo que sea, pa' que veas que te quiero Y me entiendas mami chula, que sin ti yo me muero Dime si estás en algún lugar Bebé, yo siempre te voy a mal Dime por qué tú ya no estás Dime por qué ya no estás, nunca te voy a olvidar Siento frío si tú no estás Mi amor, es que yo no puedo vivir sin ti Yo solo quiero que me digas que Dime si estás en algún lugar Baby, sin ti yo no puedo estar Dime por qué tú ya no estás Dime por qué ya no estás, nunca te voy a olvidar Siento frío si tú no estás Yo bebé, esto va pa' ti, eh Entiende bebé Nunca te voy a olvidar Ajá, ajá, ajá El Wastel Janky en C You know En la Melody Janky en C ¿Y qué más? Dímelo JVC Black Record Estera Music Mercenario Studios Janky en C